El técnico brasileño Ricardo Ferretti aseguró que los jóvenes que fueron tomados en cuenta para enfrentar a Uruguay y a Estados Unidos con la selección mexicana tendrán una gran oportunidad de crecer. El técnico que está ahorita es de esta nueva generación de grandes futbolistas mexicanos y que tiene un gran futuro. Yo vengo a hacer un trabajo y espero hacerlo como siempre hago mis cosas al 100%. Este grupo de jugadores que están ahorita es un grupo muy talentoso, joven y con un gran futuro que puede ser utilizado a corto, mediano y largo plazo. Esto no me queda ninguna duda y yo lo que espero es que ellos demuestren que realmente lo que yo pienso no estoy equivocado. Sobre el cuestionamiento de mantenerse al mando del TRI para el proceso de Qatar 2022, dejó claro que continuará con su contrato por tres años en Tigres y espera que este interinato sirva como aprendizaje a los convocados de cara a los siguientes torneos. Yo entiendo perfectamente cualquiera fuera entrenador quisiera estar en este momento en mi lugar y cumplir con este proceso que tú mencionas, pero también a lo mejor ellos no tienen lo que yo tengo en una institución como Tigres y la verdad sinceramente yo creo que sería traicionar a puñalar a estos años y a esta institución que tanto me ha apoyado en las buenas y en las malas. México tendrá muy pronto un torneo y tendrá que escoger los mejores para enfrentarlos, pero yo espero que cuando se dé esta lista muchos de estos jugadores que ahorita inician puedan estar dentro de esta lista. Esto es lo que espero, por esto estar aquí y prepararlos lo mejor posible. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.